Es tan maravilloso para mí y para lo que ahora es mi esposa. La verdad no tengo palabras para describir lo que yo siento en este momento. Veo mucho a mis seres queridos, a mis familias, amigos. La verdad es que me siento muy emocionado y a la vez nervioso. Ojalá que hoy se diviertan mucho. Y que mi Dios bendiga los alimentos que hoy nos mandan en este día. Muchas gracias por venir. Aplausos En estos momentos nos encontramos muy a gusto, acompañar a mi nieta y a mi familia en un ratito más. A todos les damos las gracias aquí con ustedes. Buenas tardes o buenas noches. Para mí es el honor presentarme como el padre de... No puedo decir muchas palabras solamente. Y bendecido por mi familia, mis hermanos, primos, sobrinos y todos los queridos. A mí es un orgullo que mi hijo sea casado. Le doy la bendición de Dios, mía y de mi esposa y de su hermano que está presente y otro que está en olvido. Pero lo tenemos en el corazón. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo quiero darle las gracias por haberme acompañado a mí y a mi esposa. A toda la familia que me ayudó. Gracias, mis abuelitos, mis tías, muchas gracias. Espero y se la pasen bien este día con nosotros. Gracias. Mi papá en este momento tuvo que salir, pero yo sé que él me desea lo mejor. Gracias. Gracias. Aplausos Buenas tardes a todos. Disculpo porque estoy muy nerviosa. Es mi primer hijo que se casa. Creo que es algo... No sé, la emoción que siento. Creo que... No sé cómo explicarla ni expresarme, pero le doy las gracias a todos los que lo ayudaron y lo apoyan. En este día que es para él algo que nunca se le va a olvidar. Espero que sean buenos esposos, como mi esposo y yo, que también nos casamos a la edad de ellos y estamos todavía juntos. Gracias a Dios. Esperemos que todo se disfrute, que bailen, que coman y que todo lo que hay es para todos. Gracias. Aplausos Buenas tardes. Antes que nada, agradezco a Dios. A nombre de mi esposo y mío, les agradezco a todos por habernos apoyado en estos momentos. gracias a mis padres mi familia, amigos y todos los que nos acompañan por hacer de este momento un momento muy feliz pues muchas gracias Dios los bendiga a ustedes su matrimonio saben que pueden contar conmigo y con tu papá en todo momento gracias a ustedes por haber acercado a ser sus cuadrinas de relación me da mucho gusto y pues muchas gracias espero disfruten este día tan especial gracias y que se la pasen bonito y yo que sí que se escuche fuerte y fuerte esas palmas para los recién calzados y a continuación vamos vamos a seguir con el gritty y así que le pedimos a todos ustedes ponerse de pie para llevar a cabo el bendigo el bendigo ¡Gracias!